Pintor Nacido Pintor en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros, también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintor si pintas con amor. ¿Por qué desprecias su color si sabes que en el cielo también los quiere Dios? Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintas angelitos negros 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 ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios Gracias por ver el video